El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, cuya fecha hace referencia cuando en 1839 la Academia Francesa de Ciencias dio a conocer en ese entonces una moderna técnica fotográfica denominada daguerrotipo, la cual en conmemoración fotógrafos o aficionados de este arte comparten sus mejores tomas. Fue el inventor y físico francés Louis Daguerre quien inventó el daguerrotipo, un dispositivo que registraba imágenes por medio de un procedimiento químico y utilizaba una placa de cobre plateado que se exponía al vapor de yodo para así poder transformarse en fotosensible. Posteriormente, con los vapores de mercurio se producían amalgamas de plata y mercurio que resultaban en la imagen revelada. Gracias a este invento, fue posible la evolución del proceso de la captura de imágenes, así como un factor muy importante para el mundo de la fotografía. A pesar de estos hallazgos, fue el fotógrafo australiano Kors Kiara quien tuvo la iniciativa de dicha efeméride, ya que se encargó de incrementar la difusión de esta y la importancia que tiene, llegando a ser celebrado mundialmente. Hoy en día es posible contar con la facilidad de plasmar recuerdos en una imagen, puesto que en los últimos años se han creado dispositivos como cámaras digitales hasta dispositivos móviles que permiten una mayor accesibilidad al momento de querer captar algo en específico. Para Utenoticias, Marcos Reyes.